Y yo les prometí hace un ratito hablar un poco de las finanzas con este dólar que bajó ciento y pico de pesos en menos de una semana. Muy inflado, porque cuando el péndulo va para un lado sube y ahora probablemente está buscando un equilibrio mejor. Pero cuánto durará no lo sabemos. Ayer hubo una gran polémica entre aquellos que dicen que el lunes que viene podría haber una devaluación. Y el viceministro Rubinstein que dijo que no, que quedará el oficial entre 150 pesos hasta después del eventual balotage. Y además el mercado ayer se mantuvo muy pero muy tranquilo. Al revés, perseguido y por eso creo yo que bajó. Pero le vamos a preguntar a un experto que no vive en Buenos Aires sino en la ciudad de Rosario y que nos ayuda siempre a pulsar qué ocurre en el interior. Salvador Di Stéfano con nosotros. Hola Salvador, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por el llamado. Bueno, sabés lo que está saliendo con cierto ruido, pero tenemos claro que estás viajando, ¿no? Sí, ahí estamos bajando la velocidad. Lo que pasa es que te voy a explicar una cosa. Estoy rumbo a la baticueva, ¿viste? Que ahora tenemos que tener una baticueva para que no te agarren. Entonces, las cuevas se han convertido en baticuevas, digamos, para que no vengan a intervenir en dólares. Ayer hubo operativos policiales en Rosario también, ¿no? Están en todos lados, digamos. O sea, se pretende tapar el sol con las manos. Y bueno, mi percepción es que finalmente todas estas cosas no van a dar ningún resultado, ¿no? O sea, mi impresión es que vamos a un escenario en donde se va a calmar el dólar por imperio de la presión policíaca, pero que bajo ningún punto de vista nosotros vamos a tener, digamos, una situación que mejore o que genere una baja sustancial en el precio del dólar. Los precios se forman cuando hay volumen. Hoy vos no tenés volumen en el mercado. Entonces, este precio es absolutamente falso. El precio que conozcas hoy, que conozcas mañana, que hay paro bancario, hasta que el lunes, martes, no se restablezca el mercado y haya volumen, no vamos a saber lo que va a pasar. Salvador, yo también creo, como vos, que la represión ha generado justamente esta baja. Pero hay toda una corriente de gente que piensa que por ahí el dólar bajó porque el mercado está pensando que el lunes los resultados electorales parecen que pueden llegar a ser diferentes. ¿Vos qué crees al respecto? Mirá, yo tengo que creer la media, esto como todas las cuestiones. Vos me decís, salva, la pongo en peso o la pongo en dólar. Y 50 y 50. Salva, pero me gustan los bonos. Y bueno, ponés 30% en peso, 30% en dólar, 30% en los bonos. Y así sucesivamente vamos diversificando. Si yo hoy tomo la media de la encuesta de mercado, la encuesta de mercado me dicen que hay balotage. Entonces, digamos, el lunes no va a pasar nada. Lo que pasa es que vivimos una histeria colectiva tan grande que la gente que cree que la Argentina va a explotar y la Argentina ya explotó. La Argentina, digamos, por otro lado, yo tengo una frase que es que la Argentina no explota, la Argentina languidece. Vos hace 12 años debes tener el mismo PBI, o sea que tenés la misma oferta de bienes y servicios, y tenemos 6 millones de personas más, porque todos los años nacen 500.000 personas. La gente, digamos, tiene que entender que nosotros hemos ido languideciendo. ¿Qué va a pasar el lunes? Y vamos a languidecer más. ¿Por qué? Y porque te va a aumentar la carne y tu salario no te va a alcanzar, te va a aumentar, digamos, el cine y no va a poder llevar a tu hijo al cine, te va a aumentar el teatro y no va a tener percimiento, te va a aumentar ir a comer afuera y te quedará a comer en tu casa. Entonces, digamos, el lunes vamos a tener los argentinos una frustración más de la que tantas tenemos en nuestra vida. Ahora, ¿cuándo cambia todo este escenario? Bueno, cuando realmente la gente elija a un presidente y ese presidente tenga la fuerza, la potestad de llevar un plan adelante. Hoy, Massa no tiene esa fuerza porque está en un gobierno prestado, este Bullrich es la fuerza del cambio y Milley es la fuerza de la bronca y la fuerza del cambio. Cualquiera de los tres que gane va a tener el poder político para hacer un ajuste. Salvador, ¿qué opinás con respecto a esta polémica sobre si el lunes se devalúa o no se devalúa? Bueno, la gente tiene conducta repetitiva. El que se quema con leche ve una vaca y llora. Si vos, para las PASO, pasó las PASO y el lunes devaluaron, es común que la gente tenga ese registro en la cabeza y diga, ahora tenemos la elección presidencial, el lunes vuelven a hacer lo mismo que hicieron en las PASO. Entonces, digamos, todo el mundo toma actitudes preventivas de algo que no es repetitivo. Porque, digamos, vos en la PASO devaluaste porque tenía que acordar con el fondo. Vos ahora ya acordaste con el fondo. Entonces no tenés ningún motivo para devaluar el día lunes. Salvo que, salvo que aparezca un cinde negro, masa no entre en el balotage, masa se recaliente y renuncie y eso produzca, digamos, un movimiento cambiario. Ahora, yo estoy partiendo para hacer este análisis de un montón de supuestos que no sé si se van a cumplir. Con lo cual, tampoco es muy real lo que te acabo de decir. Yo tengo que partir de supuestos, digamos, que la media del mercado lo tenga. La media del mercado te dice que vamos a balotage, que uno de los participantes del balotage podría ser Sergio Massa. Entonces, bajo ese escenario, te digo, el lunes no pasa nada. Pero, repito, cinde negro hay y puede haber y las encuestas se vienen equivocando. Entonces, creo que la gente termina siendo una lectura, digamos, caótica de todo, traumática de todo y por eso no hay presión nada. Bueno, siguiendo un poco el razonamiento que vos hacías antes, por más que se devalúe el oficial, 500, 600 pesos, lo que sea, los precios tienen metido adentro el dólar a mil mangos. Eso ya es irreversible. ¿Viste? Que cuando suben dólares todo se carga y después nada vuelve para atrás. Hugo, vamos despacito, vamos despacito. El precio de mil mangos lo tienen los precios de productos importados. Los precios, si vos te vas a comprar una cocina tiene el dólar de mil mangos. Te vas a comprar un kilo de pan tiene el dólar de 3.50. Vos vas a comprar un kilo de carne tiene el dólar de 3.50. O sea, los productos ligados a la canasta básica tienen un dólar de 3.50 y si devaluaban aumentar. Ahora, si vos me decís los autos, qué sé yo, los electrodomésticos, todo lo que viene de la importación ya tiene el dólar adentro de mil mangos oiganamente. Yo creo que... Yo me refería a las expectativas. Está bien, pero digo, dentro de la expectativa hay productos que sí, hay productos que no. Ok. ¿Estás en línea? Sí, sí, estoy en línea. Sí, sí. Ah, bueno. Ayer hubo actos en tu provincia, Patricia Bull y la anduvo por ahí, ¿no? Sí, sí, estuvo Patricia por la zona de Venado Tuerto y estuvo en muchos lugares, sí. Aquí en el interior, Patricia, digamos, está en la provincia de la región centro, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, está muy bien. Igualmente, digamos, no hicieron una buena elección en Santa Fe y Córdoba. Santa Fe y Córdoba ganó Milley, en Entre Ríos ganó Patricia Bull pero, digamos, creo que esta vez está un poco más peleado para el lado de Patricia. Nosotros, lo que vemos acá es como que Milley se estacionó, ¿me explicó? O sea, tuvo su efervescencia en las PASO y de las PASO para acá se estacionó y me parece que Patricia Bull recuperó posiciones y en toda esta zona muy ligada al campo Sergio Massa no está bien. Sí, claramente. el campo no es kirchnerista, digamos. El campo no es kirchnerista, claramente. Pero tenemos la misma incertidumbre de todo, digamos. Mi sensación, si vos querés saber mi sensación me parece que vamos a tener que esperar 28 días más. Ahora, ¿cuál es mi posición? El día domingo nos vamos a enterar que vamos a ir a balotar. Tenemos 28 días con un signo de interrogación más 21 días para que asuma el próximo gobierno. Es todo muy largo, Hugo, es todo muy largo, 50 días en donde vamos a seguir con toda la gente nerviosa, con toda la gente mal, con toda la gente pensando de si hace bien vendiendo o no, con un montón de interrogantes, todo eso le va a hacer mucho daño a la actividad económica. Bueno, fíjate que de las PASU hasta acá han pasado dos meses, ¿no? Sí, y fíjate que los resultados económicos son bastante malos. justo convalidando lo que vos decís hacia el futuro. Yo también creo que hay de alguna manera que comprimir todo esto porque es verdaderamente nocivo para la economía y para la salud, ¿no? Por supuesto, digamos, lo que pasa es que hay que tratar de hacer algo que yo propongo que es la arquitectura de las decisiones. Vos tenés que, tenés un negocio, tenés que vender. Yo no, pero no sé si voy a reponer, mira, vos tenés por delante un mercado, tenés un cliente y a ese cliente lo tenés que atender. Entonces, yo lo que le digo a mis clientes es vender, pero no sé cuánto, vender, después vamos a ver nosotros qué estrategia nos damos para reponer, si tenemos que aumentar el precio o no, pero hoy a prima fácil yo ante la duda vendo, ¿me explico? Entonces, digamos, mi recomendación es seguir manteniendo actividad económica, seguir vendiendo, no te retrotraiga, porque el que toma la decisión de no vender es una decisión absurda porque tenés 49 días por delante, en algún momento los próximos 49 días vas a tener que vender, pues si no te van a comer los piojos, ¿me entendés? O sea, vos tenés que vender. O sea, vos tenés que vender. No mire el domingo, mirá los 49 días que tenés hasta el 10 de diciembre, que son 49 días a partir del domingo, si es desde hoy son 53. Entonces, digamos, a ver, vos tenés 53 días, en algún momento tenés que vender, ¿para qué te vas a odiar y no vas a vender hoy? Vendé, a veces te toca ganar, a veces te toca verde, a lo mejor vendé y ganá porque el lunes no pasa nada, pero dale juego al mercado, porque si vos no le das juego al mercado, el problema es que nos vamos a perjudicar todo, ¿me explico? No sé, mi sensación es que hay que darle juego al mercado, hay que vender. Hace unos días atrás el precio del dólar futuro estaba totalmente desarbitrado. Yo escribí varias notas respecto a eso y dije en todos lados, señores, la tasa de plazo fijo está 250% anual, la tasa efectiva, la inflación corre al 300%, el dólar futuro está al 570%, señores, eso está desarbitrado, eso se va a caer. Yo le decía, aquel que pueda vender dólar futuro que lo venda. A ver, el dólar se fue a mil, a mil está caro el dólar, entonces, lo que es una ganga hoy es comprar el dólar comercial a 350%, ahora vos me decís, ¿cómo compro el dólar comercial a 350? Comprate un bono ajustado por dólar mayorista, comprate un bono dual, ayer una persona viene y me dice, Salvador, pero yo fui a comprarse el bono y el dólar ya está a 4.20%, ¿viste? Digamos, si me hubiese hecho caso a mí, hace dos semanas lo compraba a 350. Entonces, a ver, nosotros tenemos que empezar a mirar qué es lo que está barato, qué es lo que está caro, y no quedarnos encasillados con que yo solamente tengo que tener el billete Washington en la mano. Yo puedo tener en la mano, el billete Washington puedo tener en la mano un kilo de soja, puedo tener un kilo de hierro, puedo tener un kilo de tela, puedo tener lo que sea, pero tengo que arbitrarme, tengo que mover, porque estos son momentos en donde si te move bien ganas un montón de guita, me explico, siempre en la economía hay oportunidad de ganar plata, hasta en los momentos de incertidumbre, y eso es lo que yo creo que los economistas tienen que decir en la calle, pues si vos me llamás a mí y yo te siembro de duda, ¿qué genero? genero en un estado de confusión general en donde la gente toma malas decisiones y pierde guita, vos lo que tenés que pensar es en vender y cómo arbitrar esa venta con la compra de otro producto en la cual vos puedas maximizar la rentabilidad, eso es lo que tienen que hablar los economistas, lo que tienen que hablar los hombres de negocio y lo que tienen que potenciarse en la Argentina, al menos desde mi humilde punto de vista, yo toda la mañana cuando me bajo de la cama pienso que tengo que hacer algo bien para el país y darle juego al mercado porque el mercado el que me hace ganar plata a veces me hace perder porque a veces ganamos a veces perdemos viste que nadie cuenta la que pierde, yo te la cuento, a veces pierdo, a veces gano, trato de ganar a veces que la que pierdo entonces con eso trato de compensar pero es el chiste, si nosotros no damos mercado estamos en un problema. La verdad que Salvador te agradezco muchísimo sobre todo este final tan redondo que nos ha dado porque nos mostrás en todo caso un camino, una luz. Te mando un abrazo, que tengas una buena jornada y vamos a volver a tomar contacto seguramente en un tiempito nada más. Bueno, muchas gracias. de nuevo felicidades. Bueno, vos sabés que va a ser un gran día si esta noche el central le gana a Vene, pero bueno. Ojalá. Bueno, te dejo un abrazo. Chao, chao, hasta luego. Chao, Salvador de Estefano, entonces. Bueno, como verán, tiene un gran optimismo por aquello que hace al movimiento de los mercados, a la producción. y yo diría que tiene razón que no nos tenemos que encapsular tanto, pero a veces estamos muy pero muy metidos así en la coyuntura y esto no nos permite mirar más allá de las narices. Salvador de Estefano nos ha ayudado en todo caso a enfocarnos hacia el futuro. ¡Gracias!